Este sábado 17 de septiembre se realizará un bingo profundo en el Parque de la Planada del Cerro Fase 2, con el fin de ayudarle a un joven barranqueño que no cuenta con los recursos necesarios y debe trasladarse a la ciudad de Cali a realizarse un tratamiento de reconstrucción de médula y exámenes médicos especializados. El día de hoy vengo a hacerles una maravillosa invitación a un bingo bazar el día 17 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Con qué propósito vamos a hacer el bingo? El bingo lo vamos a hacer con el propósito de recoger fondos para un chico llamado Camilo que necesita hacerse en la ciudad de Cali un tratamiento de reconstrucción de médula. La presidenta de los ediles de la Comuna 4, Marlen Chinchilla Ortega, dio más detalles de lo que será esta actividad. Es una actividad que vengo realizando, unas sesiones que vengo realizando desde el mes de junio para poder recoger fondos porque la cantidad es un poco elevada, el tratamiento que debe hacerse en la ciudad de Cali. Entonces, con la ayuda de ustedes, yo sé que va a ser un éxito esta actividad que tengo el 17 de septiembre, un bingo bazar en el cual voy a terminar de recoger los fondos suficientes para que este chico y su señora madre se puedan trasladar a la ciudad de Cali. Con venta de comida, animación, música y demás, esperan generar un espacio agradable para que los ciudadanos acudan en familia y participen de este bingo profundo que empezará desde las 10 de la mañana.